Y seguimos en Paso de la Reforma, vamos a ver si podemos tomar fotos con alguien, con algún turista, quiero, 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 quiero tomar fotos con algún turista, llevarla a ver si puedo, ahí no, a ver, a ver qué surge por aquí, qué hay. No, no, es que tienes que creerlo. Hay gente que no se puede. Vamos a ver tarde, vamos a ver. Oh, gracias. Bueno, ya logramos el primer, nuestra primera fotografía. turistas ya logramos unas fotos con algunas turistas vamos con otras más a ver qué tal esto como que ya se pone más emocionante poder tomarse fotos con extranjeros va a quitar eso es un detalle más grande pero bueno seguimos caminando y vamos a llegar aquí a las a la torre mayor y la torre BBVA Vancombe vamos a ver genial hemos logrado otra foto con turistas ahora japoneses eso es lo genial de venir a la ciudad de méxico porque te tomas fotos con quien tú quieras con que se preste la persona y vaya eso es genial como que esto ya me está emocionando mucho porque pues allá en mi ciudad no es así y aquí en méxico pues se presta a la situación y eso es emocionante o sea tomarte foto con pues turistas es es mucha alegría mucha emoción para mí y no he visto ahorita pues una personalidad una celebridad importante aquí en la ciudad de méxico perdonen que acá rato aquí estoy pero es porque se baja a la hora de hablar y se baja mucho mi cubrebocas pero estoy estoy ahorita por pasión la reforma y yo creo que eso se está poniendo muy emocionante si ya ayer logramos dos fotografías con dos personas dos turistas de diferentes nacionalidades ahora vamos a ver aquí más nos encontramos más adelante vamos a ver qué más más surge ya estoy llegando aquí a la torre mayor está sobrepasada la reforma y la torre bebo van comer que está de este otro lado ya estamos llegando señores y bueno pues también la vigilancia por el cielo que ustedes ven ahí si se logra pero está genial esto miren ya llegué a la torre bebo y es la que está aquí desde el otro lado está enorme y está sobre paseo a la reforma y ese es este la torre si ya está bastante genial y me gusta pasar aquí porque está tranquilo es una es una banqueta bastante amplia y puedes caminar tranquilamente sin que este pues está estorbando sin que está poniendo de un lado ya en la parte de atrás estaba había muchísima gente por las ventas aquí ya como que ya bajó un poquito más el tráfico de personas y está más libre pero este si hay que tener aún así cuidado y ya estoy cerca estoy prácticamente a pies de la torre mayor señoras señoras aquí en la ciudad de méxico señoras aquí en la ciudad de méxico